La ciudadanía rural del municipio de Pasto está solicitando mayor presencia de las autoridades ante los casos crecientes de inseguridad y atracos. Nuestra inseguridad en nuestro municipio de Pasto siempre ha crecido y no es la sección del sector rural cuando especialmente en nuestro campo de la Vigeato siempre ha sido algo común, casi podemos decir, cuando el campesino no tiene las armas, las herramientas para poder defender el cuerpo de seguridad de la Policía Nacional. Es mínimo, mínimo porque realmente hay sectores donde la policía son cuatro unidades, seis unidades que tienen que atender tres, cuatro corregimientos y esto es muy complicado para ellos. Esto hace que la delincuencia cada día crezca más. Aunado a esto, el problema de alcoholismo y de reacción que también forma parte de la delincuencia de nuestro municipio de Pasto. El concejal hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno y a la Policía Metropolitana para que haya acciones especiales de recuperación de la seguridad ciudadana. La preocupación radica hoy por los actos de justicia propia entre los habitantes de Pasto. No estamos de acuerdo, pero realmente la gente se ha cansado, la gente, perdóneme la expresión, se ha mamado, porque realmente las autoridades competentes, cuando no hay ese apoyo suficiente, cuando no hay ese llamado de atención que hace la comunidad, lo único que hace es de la ira, de la rabia, lo que le hace es tomar medidas por su cuenta propia. Esto generando también problemas, tanto para la persona, porque realmente eso se genera una investigación y la persona por tomar las medidas, la justicia por mano propia, puede estar quedando las rejas. Pero realmente la gente se siente cansada, agobiada y por eso toma esas acciones. El Consejo de Pasto ha realizado varios debates de control político a la Secretaría de Gobierno, además de invitaciones a la Policía Metropolitana para determinar las acciones y estrategias que se implementan en la ciudad. Entre tanto, los indicadores de inseguridad crecen con el paso de los días.